Bienvenidas y bienvenidos a la decimosexta sesión asíncrona de nuestro curso, que es además la última sesión. En esta sesión veremos algunas consideraciones generales para pensar en cómo publicar nuestros artículos de revisión de la literatura. Tenemos un artículo ya elaborado, que ha sido producto de un trabajo intenso de investigación a lo largo de 16 semanas. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Debemos guardarlo solo como un producto del curso o podemos pensar en compartir con otros fuera de la asignatura nuestros hallazgos? Existen revistas académicas especializadas o dedicadas exclusivamente en la publicación de revisiones de la literatura. Con frecuencia, las revisiones que se publican suelen ser revisiones sistemáticas, pero también hay revistas que aceptan la publicación de revisiones narrativas o descriptivas. Con la experiencia que ya tenemos en el manejo de bases de datos académicas, podemos darnos a la tarea de identificar algunas revistas que puedan aceptar este tipo de publicaciones. Como probablemente esta podría ser nuestra primera experiencia de publicación, es recomendable identificar revistas locales o revistas de la región. ¿Cómo seleccionar una revista? Analicemos el video que se indica en esta imagen. Es un video que aborda el asunto de cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar artículos. Ya pueden ustedes encontrar en este enlace en YouTube. Luego de analizar el video, podemos considerar algunas pautas generales importantes. Primero, tenemos que evaluar si es que nuestro tema es pertinente para la revista elegida. Pues hay revistas que se especializan en ciertos temas o en ciertas áreas del conocimiento. También debemos evaluar si es que la revista acepta artículos de revisión o solo artículos originales o artículos producto de otros tipos de investigaciones. Una vez que hemos elegido una o varias revistas que podrían ser candidatas a aceptar la publicación de nuestro artículo, es necesario adaptarlo a los estándares o exigencias particulares de esas revistas. Por ejemplo, debemos adaptar el formato, el tipo o norma para las referencias, la extensión, entre otros. Debemos además realizar el envío respetando las exigencias de la revista. Por ejemplo, hacer el envío no a una persona particular, sino a una dirección de correo o subir el artículo en la plataforma que la revista tenga establecida. Debemos luego de hacer el envío esperar una respuesta, que puede tomar semanas o meses, y una vez que tengamos la respuesta, si esta incluye observaciones, debemos levantarlas. Veremos con la respuesta si es que la revista ha aceptado la publicación o no de nuestro artículo. En muchas revistas se exige que, una vez que enviamos el artículo, no podemos enviarlo al mismo tiempo a otras revistas. Debemos respetar ello, porque de no hacerlo, la revista podría, de manera inmediata, cancelar una posible publicación. Identifica algunas revistas locales o regionales enfocadas en los temas o áreas del conocimiento vinculados al tema de tu artículo. Evalúa cuáles de ellas aceptan artículos de revisión y analiza cuáles son sus estándares para que puedas adaptar el artículo que has elaborado en el curso. Es fundamental también que acuerdes con tus compañeros si todos están dispuestos a realizar el trabajo de publicación. Finalmente, como hemos señalado, desde la primera unidad de nuestro curso, el artículo de revisión de la literatura es un tipo de artículo académico o científico. Como cualquier otro artículo, tiene una estructura que es más o menos estándar y común, pero estas estructuras y estándares pueden variar de revista en revista. Sin embargo, las secciones que nosotros hemos elaborado para nuestro artículo suelen ser muy comunes en casi todas las revistas académicas. Cualquier artículo contiene así un resumen o abstract que, según las exigencias de diferentes revistas, puede pedirse que esté en más de un idioma. Cualquier artículo debe incluir una introducción, una sección de metodología o métodos, pero, dependiendo de las revistas, las secciones de resultados o discusión podrían exigirse que estén separadas o que estén integradas en una sola sección. Finalmente, la sección de conclusiones es también un estándar en la gran mayoría de revistas y la sección de referencias también es una sección fundamental que todo artículo debe contener. Gracias por ver el video.